Les presentamos las noticias de hoy miércoles 30 de noviembre Captura a dos hermanos involucrados en un secuestro En Mazatenango, Xuchitepeque fueron capturados Mauricio Iván López Pérez de 29 años Y su hermana Lisbeth Johanna López Pérez de 27 Ambos acusados de plagio o secuestro La PNC informó que las detenciones fueron en seguimiento Al secuestro y posterior asesinato de una persona de 24 años Hecho ocurrido el 11 de agosto del 2022 En Onlitepeque, Quetzaltenango Donde los victimarios exigían 400 mil a cambio de la liberación de la víctima Bomberos reportan dos fallecidos y cinco heridos en ataques armados Los bomberos voluntarios informaron de un ataque armado contra varias personas Que se encontraba en una tienda en la aldea El Chan 1 En la ruta San Pedro a Yampú En el lugar, tres personas resultaron heridas y un menor de 16 años murió Otras dos personas resultaron heridas de bala en un ataque armado en la 39 calle Y octava avenida de la zona 8 de la capital Mientras que los bomberos municipales informaron Que un hombre murió baleado en la segunda avenida y cuarta calle En la colonia Monserrat 2 Con a cuatro de Misco Última hora, Izabal Bloqueo a la altura del río Túnico Aún se desconoce el motivo Información en desarrollo Precaución a los que se transitan de Río Dulce al Estón Información preliminar En desarrollo, 34 allanamientos contra extorsionistas en Guatemala, Escuintla y Retauleos Investigadores de la Dipanda y el Ministerio Público Buscan indicios para fortalecer la investigación Se ampliará Dos capturados en operativo anti-extorsión Agentes de la DEI, Delegación Villanueva Aprendieron a José Manuel Velázquez Mejía de 27 años En un operativo táctico en la zona 1 de Villacanales Esta captura se realiza en seguimiento a denuncias de amenazas de muerte por Mareros 18 Al realizar este operativo se captura a Velázquez Mejía Con un paquete que simulaba la cantidad de 2.000 cristales de extorsión Y un teléfono celular Mientras que en otro caso Mónica Elizabeth Contreras López de 47 años Fue capturada en un operativo anti-pandías Dipanda en la cuarta avenida Final, anexo 3 Ciudad Real 2, Zona 12 de Villanueva Dándole cumplimiento a una orden judicial De fecha 21 de noviembre del 2022 De juzgado del Departamento de Guatemala Por el delito de extorsión Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Isabalense TV Y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!